Y tras la captura del interventor de Aeronáutica Civil, diputados del Congreso de la República consideran que este caso debe ser investigado a profundidad para enfrentar la justicia. Los parlamentarios al Congreso de la República consideran que los casos de estafa, lavado de dinero, asociación ilícita e intermediación financiera de lo que se señala a Armando Miguel Asturias, interventor de Aeronáutica Civil, debe ser investigado y analizado a profundidad, y de resultar verdaderamente culpable, debe enfrentar a la justicia. Creemos que este es un paso importante, valoro el ejercicio de la institucionalidad de la justicia, y someter a consideración y a proceso penal, me parece que es el primer gran paso para poder pensar que es posible tener más transparencia y una lucha frontal contra la impunidad en el país. Primero se debe de establecer si realmente es culpable o no de este delito, para eso están las instituciones respectivas, el Ministerio Público donde corresponda, y si de ser así, pues que caiga la ley, todo el peso de la ley sobre él. Nosotros en este caso, pues hemos creado las leyes necesarias para que exista un control también para todos los funcionarios públicos, que nos incluya a nosotros, y respetando las decisiones y la autonomía del organismo judicial, pues creemos que son decisiones que a ellos les corresponden. Diputados agregaron que todo funcionario que ocupa un cargo público debe ser fiscalizado, y de encontrar faltas a la ley debe ser juzgado como cualquier ciudadano.